Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. Ya tenemos la información con relación al crecimiento de la economía, fue publicada por parte del Banco Central el día de ayer, la subieron ya a su página y podemos señalar que el crecimiento del Producto Interno Bruto siguió acelerándose en diciembre del año pasado. De acuerdo con los estimados del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica se expandió en diciembre en 4.7%, 4.7% situándose el crecimiento promedio del año en 2.4%. Esa variación del Producto Interno Bruto está dentro de lo que habíamos señalado nosotros, que iba a estar dentro del rango del 2 al 2.5% y específicamente la estimación puntual era 2.3%, es decir que volvemos otra vez a hacer unos pronósticos lo más acertados posible, 2.4% el crecimiento de la economía. Esa aceleración del crecimiento es algo positivo y es el resultado del cambio de postura de la política monetaria que comenzó a llevarse a cabo a finales de mayo. Recuerden que en la reunión de mayo de política monetaria el Banco Central decidió cambiar la postura porque ya había llegado a la meta de inflación, la meta de inflación recuerden que va del 3 al 5% con un centro en 4, en ese momento a mayo la tasa de inflación interanual estaba alrededor del 4.4% y ante esa situación ya el Banco Central decidió comenzar a cambiar su postura de política monetaria porque la economía en los primeros meses del año había tenido un desempeño verdaderamente deprimente. Desde el agosto del año 2022 se veía una tendencia hacia la baja del crecimiento, en agosto del año 22 fue 5.4%, 4.8% y así sucesivamente, pero ya en enero del año pasado lo que registró el crecimiento fue 0.4%, febrero 1.8%, marzo 2.1%, abril 0.3%, mayo 2.4%, junio 0.1% y eso arrojó un promedio de solamente 1.2%, muy por debajo del crecimiento potencial que es el 5% y por esto y ante la ventana que permitió, la apertura que permitió el hecho de que ya la tasa de inflación que se observaba así en ello era una tasa de inflación cercana al centro del rango meta, pues ante esa situación pues el Banco Central decidió ejecutar una política monetaria ya más expansiva. comenzó a inyectar liquidez que estaba colocando a una tasa de interés no mayor al 9% y entre junio y diciembre se colocaron alrededor de 184 mil millones de pesos, 184 mil millones de pesos se colocaron a los agentes privados en forma de préstamos a tasa de interés no mayores al 9%, lo cual hizo que la economía registrara una aceleración de ritmo de crecimiento entre julio y diciembre de 3.4%, o sea, fíjense que de enero a junio el promedio fue 1.2%, julio-diciembre el crecimiento promedio fue 3.4%, pero si nos vamos al último trimestre del año octubre, noviembre, diciembre, las variaciones fueron 3.6%, 4.2%, 4.7%, un promedio de 4.2%, lo cual confirma que la política monetaria tuvo una influencia positiva, la política monetaria tuvo un impacto positivo sobre el crecimiento de la economía. Como era previsible, y eso era lógico, cuando uno cambia la postura de política monetaria y comienza a quitar liquidez, la tasa de cambio del peso al dólar también reaccionó, en este caso, hacia arriba, reaccionó subiendo la tasa de cambio, es decir, que había que entregar más pesos por dólar, y entre el 31 de mayo y el 29 de diciembre esa variable subió 6.2%. La tasa de cambio subió entre el 31 de mayo y el 29 de diciembre, subió 6.2%. Esa variación es lógico que se manifestara en una presión sobre algunos productos que pudieron haber reducido su tasa de variación. De hecho, si tomamos la tasa de inflación de todo el año fue de 3.6%, pero la tasa de inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6.1%. Lo que le dice a usted, que si no hubiésemos tenido una tendencia a la depreciación del peso que llevó la tasa de cambio a variar, a subir en ese 6.2%, pasando de 54.84% a 58.26 pesos por dólar en ese periodo del 31 de mayo al 29 de diciembre. Si no se hubiese registrado eso, quizás algunos productos hubiesen tenido una tendencia hacia la baja de sus precios más acentuada, lo cual hubiese también favorecido al consumidor, principalmente al consumidor de menores ingresos, que es el que tiene la mayor cantidad dentro de su estructura de gasto, la mayor cantidad en términos relativos, de gastos de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta, y las autoridades me imagino que lo están tomando en cuenta para los próximos meses, porque aun cuando se tiene que la inflación fue de 3.6% y que la depreciación para todo el año fue de solamente 3.3%, la pérdida de valor del peso frente al dólar medida, como el cambio de la tasa de cambio, valga la redundancia, entre enero y diciembre fue de 3.3%, la apreciación en la primera parte del año, pues ayudó a que esa depreciación que se registró en la última parte por la inyección de liquidez, pues se amortiguara un poco. Las autoridades me imagino que le van a dar mucho seguimiento a lo que es el comportamiento de la tasa de cambio en los próximos meses, porque no va a querer obviamente que eso le influya sobre las expectativas de inflación, que se han mantenido ancladas. Si uno ve la evolución de la expectativa de inflación durante todo el año 2023, nos damos cuenta de que efectivamente se mantuvieron ancladas esas expectativas alrededor del 4%, y haber alcanzado una inflación de 3.6%, yo creo que es algo de mucho mérito. Ahora, para asegurar que se mantenga esa estabilidad de precios y de la tasa de cambio, me imagino que el Banco Central, que le debe estar dando seguimiento a la decisión a la Reserva Federal con relación a su tasa de interés, no va a mover su tasa de interés de referencia hacia la baja hasta que el Banco Central de Estados Unidos decida reducirla. Un punto importante de esto significa que la política monetaria va a dejarse, que continúe siendo lo que ya se ejecutó en términos de inyección de liquidez, que continúe siendo el elemento que estimule el crecimiento de la economía, que lo hace con cierto rezago, la política monetaria siempre tiene cierto rezago, y que lo siga haciendo durante los próximos meses. Hay que reconocer, y esto lo publicó el Banco Central, una tabla de lo que es la expansión de diferentes sectores, que algunos que comenzaron el año muy mal, como el caso de construcción, ha seguido acelerándose. Por ejemplo, en diciembre la construcción se expandió en 9.7%, manufactura local, que también comenzó con una variación negativa en los primeros meses del año, terminó diciembre con 2.8%. El comercio, que también tuvo un comportamiento negativo, en algunos meses ha mejorado, pero en diciembre registró todavía una variación negativa, lo que le dice usted que todavía falta por recuperarse. En términos anuales, el sector construcción, gracias a la recuperación de final de periodo, pudo alcanzar un crecimiento de 2.1%. Construcción es el sector más importante de la economía dominicana, representa alrededor del 15% del PIB. Entonces, que haya tenido un crecimiento en la última parte del año, eso explica gran parte de la recuperación del PIB. Construcción 2.1%. Manufactura local, a pesar de la recuperación, tuvo un crecimiento negativo de 1.5%. El comercio, a pesar de la recuperación de algunos meses previos, tuvo un comportamiento negativo de 0.4%. Y cuando vemos hoteles, bar y restaurantes, este fue el que mejor desempeño tuvo en el periodo de enero-diciembre, fue 10.7%. Recuerden que el sector turismo representa alrededor del 7% del PIB. Eso significa que si creció el 10.7%, usted lo pondera por ese .7% y le va a dar a usted cuál es la participación en el crecimiento total de la economía, que fue de 2.4%. Toma el 10.7%, lo multiplica por 2.7%, lo divide entre 2.4%, y eso le da que el sector hotel y barrio y restaurante fue el sector con mejor desempeño y mayor incidencia en el crecimiento en el año 2023. Ya veremos lo que sucede en los próximos meses. Vuelvo y le digo, no creo que el Banco Central siga con su política de reducción de tasa de interés de referencia, porque si lo hace y se mantiene la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos, la diferencia entre las dos tasas es muy pequeñita y eso puede presionar sobre el tipo de cambio y puede hacer que entonces tengamos una situación donde se presione a la tasa de inflación hacia la alza en los próximos meses. Y eso las autoridades del Banco Central obviamente que no lo van a querer. Entonces si le ponen sobre seguir estimulando el crecimiento de la economía versus mantener la estabilidad de precios, no cabe duda de que el Banco Central de la República Dominicana preferirá la estabilidad de precios. El crecimiento económico no es un objetivo último del Banco Central, sino que lo deja, lo deja de lado frente a la estabilidad de precios. Él prefiere, el Banco Central, las autoridades monetarias prefieren crear las condiciones de estabilidad para que se lleven a cabo correctamente las decisiones de inversión, de ahorro, de trabajo, de producción, de tal manera que sea el sector privado que expanda, pero que lo haga de una forma tal que se mantenga simultáneamente una tasa de inflación dentro del rango meta y que se mantenga también las expectativas de inflación ancladas alrededor del 4%. Ese es siempre, siempre, por encima de todo el objetivo del Banco Central de la República Dominicana.